Estamos organizando, como ya es de público conocimiento, que seguramente ya habrán visto la cartelería y demás cuestiones, estamos organizando un Bonodori, que es un festival tradicional, es uno de los festivales tradicionales dentro de la cultura japonesa, que queremos una vez más difundirla, hacerla conocer a la comunidad, que todos nos acompañen y compartan con nosotros ese hermoso festival. ¿Cuál es la característica, si podríamos mencionar algunas que tiene esta fiesta? Bueno, como te mencionaba hace un ratito, lo importante y el objetivo es difundir la cultura japonesa a través de sus platos típicos, a través de sus bailes, por ahí van a ver esa noche a las personas con kimono, con yukata, que por ahí son vestimentas típicas de ese país, y bueno, lo más lindo, disfrutar del espectáculo, de los famosos taico, que son los tambores, que van a estar como invitados especiales, los chicos de Jardín América, los chicos de Posadas también, con su grupo de taico, y este año tenemos como invitados a un grupo de taico de Buenos Aires, que vienen a acompañarnos, ellos estuvieron como invitados también en un evento en Japón, este año, así que bueno, vienen a delintarnos con su música y sus tambores. Bueno, lo interesante de esto es que es abierta a la comunidad, digamos, no solamente descendientes de japoneses, sino que todos pueden participar. Exactamente, es abierta a la comunidad, es gratuita, así que pueden acercarse a compartir con nosotros, a también ver los distintos bailes, va a haber voluntarias, que son personas que van a venir a enseñarles a hacer el origami, también va a haber caligrafía de por ahí cómo a través de los símbolos el público puede pedir que les escriban su nombre, por ejemplo, o algo en particular que les interese por ahí llevarse de recuerdo, y sí, es entrada gratuita, y bueno, es por ahí llevarse sus sillones para estar más cómodos, porque el evento se va a hacer en el predio del club, que es en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 1495, entre 3 de mayo y el Alcázar, ahí está nuestro club, y en ese lugar se va a llevar a cabo el evento. Bueno, reiteramos entonces la fecha y el horario. El 7 de enero, a partir de las 18 horas, hasta más o menos las 24, vamos a estar esperándolos a toda la comunidad, que se acerque, que comparta con nosotros, que se deleite con sus comidas, sus platos, pasar un buen momento con nuestros invitados, hay muchas sorpresas, así que bueno, este año la gente del club trabajó mucho, los miembros de la asociación, en conjunto con los padres que forman esa escuelita de idioma, que si bien no somos muchos padres, pero todos con muchas ganas de trabajar, y siempre predispuestos a hacerlo, así que bueno, estamos con todas las expectativas, agradeciendo de manera especial también, por supuesto a la asociación japonesa, que de ellos dependemos, la municipalidad de Garuapé, que también está dispuesta a colaborar y está presente siempre.